Hola amigos, buenos días, buenos días, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a hacer estuco sobre repello. Voy a hacer estuco sobre repello. Como el estuco va sobre repello, toca rasquetear bien con una llana vieja, rasquetear bien los muros para que botaran las piedritas y las rebabas de mezcla que hayan quedado. Entonces toca rasquetear bien. ¡Gracias! 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 ¡Ja! Ese viene, la tienes que ir vale la tengo. ¡Ja! 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 ¿Esta cosa, para que? Esta cosa es la que me está bien. Ah, eso es una práctica para esto, para, 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 cuando, como ya ya te enchafó, Luna ya pintó, como es tranquilo, como es el esqueleto. Ah, pero, se evita uso tanto jugo. Pero es bonita para esto, ¿no? No, no, es como para siempre. Ajá. 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 ¡Gracias! 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 ¡Institut! ¡ Seni... ¡Gracias! ¡Gracia! Gracias. 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 Primer mano de estuco atravesada. Primer mano de estuco atravesada. Voy a aplicar la segunda mano de estuco hacia arriba. Con la llana hacia arriba. Con la llana hacia arriba. Te velo en tu salida. Yo velo en tu entrada. Yo soy quien te protege para que no te pase nada. Si conocieras el conmigo y otra voz. Que te llamo. Te seguiré llamando. Te seguiré buscando. Te seguiré esperando. Yo te seguiré amando. Te seguiré sanando. Te seguiré perdonando. Mientras vuelves cuidando. Yo te seguiré amando. Yo soy un tipo que dio una bendición a esto. Porque ese sentimiento de envidia yo no lo tengo. A última hora, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque tú vas a hacer lo que haces. Su nombre es Jesús. Así como el pastor llega a la comenta de mi oveja para encontrarla que se me ha perdido. Así como Jesús salía del templo en busca de los pecadores. Así me he salido de mis límites como cristiano para llegar a ti. Porque el Señor puso este sentido en mí. Porque tú también eres uno de las promesas. Porque su muerte en la cruz también fue por ti. Dios, Cristo tiene planes de bien para tu vida. Dios tiene pensamiento de bien para ti y para tu casa. Ven a Él, así como estás. Sí, así como estás. Ven con tus temores, ven con tus cargas, ven con tus faltas y pecados. Ven como eres y entrégate en sus brazos. Jesús te ama cuando nadie jamás podrá amarte. Jesús te ama en punto de poner su vida contigo. Porque le está en manera pochosa al mundo. Que ha dado a su hijo unigénito para que todos queden en el que no se pierda. Más tendrás una vida eterna. Mi nombre no importa. Lo importante es que... Su nombre... Es Jesús. ¡Mé! Es Jesús. Gracias. Gracias. Tercera y última mano. Tres manos, la última para pulir más aguador estuco. Y ya está. 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 Y ya está.